Gracias Carolina, muchas gracias al equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Mire, ayer, ayer, creo que fue ayer, ayer en la noche, ayer en la tarde, tarde-noche, vi una información que me llamó la atención, y es una información que da cuenta de que decía el titular, el empresariado, el 75% del empresariado dominicano no confía en la Policía Nacional. Y yo digo, caramba, pero ¿cómo saben ese dato tan rápido después del acontecimiento este? Bueno, pues comencé a leer el texto, el cuerpo de la información, y resulta que se trata de un trabajo de investigación social que hizo la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGEL. Y yo digo, ¿por qué no lo publicaron antes de? ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad de cínicos, vivimos en una sociedad cínica. Esa es una información importantísima que pudo haberse dado con tiempo, y quizás eso hubiese motivado una serie de actitudes, opiniones y acciones de gente, y quizás muchas cosas, digo quizás porque yo no soy prete digitador, para saber lo que pudo haber pasado en el futuro, en ese futuro que ya para el día de hoy es pasado. Pero bueno, pudo haber ocurrido, pudo haber ocurrido quizás un cambio de actitud. Yo no digo que mejorara la policía por eso, pero eso iba a crear una situación a lo interno de la propia Policía Nacional, en el sentido de que caramba, si casi el 100%, estamos hablando del 75% del empresariado nacional, que es el que de alguna manera hace parte de esa plataforma económica en la que se desarrolla y vive la República, pues indudablemente que hay un problema muy serio entre nosotros. Y sus directores más encumbrados, desde el jefe de la policía, el director general de la policía, hasta otros directores importantes, hubiesen puesto quizás un poco más de atención a ciertas cosas. Pero no lo publicaron. ¿Cuándo lo publican? Lo publican ahora. ¿Saben por qué? Porque es el momento de decir lo que debieron decir, producto de que nos queremos meter en el festival mediático que se ha desarrollado a través de la muerte trágica, lamentable, difícil, terrible, de esta muchacha, de esta joven madre profesional de la arquitectura, la señora Rosado, que en paz descanse. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que mejorar como sociedad, tenemos que buscar la forma de ver cómo mejoramos, porque yo le voy a decir una cosa. Ahora, todo el mundo, desde líder político, líder de asociaciones, líderes religiosos, todo el mundo está hablando del tema y publicando en sus redes algún video. Y yo pienso que la gente no se está dando cuenta simplemente por cinco minutos de gloria, como decíamos hace un momentito en la entrevista con el director del recinto Gua San Francisco, Miguel Medina, decíamos que por 15 minutos de gloria está dispuesto a derrumbar todo un imperio. Entonces, yo digo, como la gente no se da cuenta que en definitiva la muerte y de la forma como pasó la muerte debe tener y tiene, tiene por supuesto, una situación muy difícil en esa familia, desde el punto de vista del sentimiento. Es un deudo muy cercano que se le muere al padre, que se le muere a las hijas de ella, incluso una preadolescente que tienen. He visto que han publicado, han transmitido totalmente las honras fúnebres de esta muchacha. Yo no estoy en desacuerdo con eso, en realidad lo que estoy en desacuerdo es la carga mediática. Yo pienso que los medios abusan del tema del derecho a la información, porque usted tiene que saber que hay un nivel de responsabilidad social que cuando usted hace una, cuando usted informa, usted debe saber que debe tener un nivel de responsabilidad social. Aquí nadie maquilla la información con la finalidad de evitar el dolor ajeno, el dolor de la familia. Ver esa escena donde ese tipo se monta en el motor con ella en brazo, eso, sus hijas que están supuestas a verla, deben haberla visto ya. Y eso tiene obligatoriamente que dolerle, que volver a revictimizar a esa familia. Y esa revictimización tras revictimización es algo que los medios de comunicación y todos los individuos que publican videos y publican fotos y publican opiniones, pues indudablemente no se dan cuenta del dolor que están llevando a esa familia. Ya la información se sabe, ya todo el mundo sabe lo que pasó. Hay que bajarle un poco a ese nivel mediático a que se ha llevado este caso. De hecho, yo soy de lo que pienso, yo soy de lo que pienso, independientemente de lo que alguien pueda criticarme por lo que voy a decir, de que en la investigación penal, la investigación penal, el proceso penal, sobre todo en su fase inicial, debe estar vedado para todo el público. La prensa nacional se ha dado cuenta que una cantera, una enorme fuente de información porque de alguna manera pone de manifiesto el morbo social, es precisamente la justicia. Pero ese nivel de estar opinando de gente que no sabe un carajo qué es investigación penal, un carajo no sabe de eso, opinando y diciendo cómo pasó, que si rompieron el cristal del carro, de que si el tiro fue cercano o que si... No, eso lo que hace es que confunde a la gente, eso lo que hace es que cada vez que se menciona y se pone un video de esa señora en las condiciones que tuvo, pues indudablemente que es un martillazo a la familia. Y la gente no lo entiende porque a la gente no le importa absolutamente nada lo que el sufrimiento que pueda tener el prójimo, el sufrimiento que puedan tener los demás. A la gente lo que le importa es que mi información, que mi fotografía, que mi video llevó muchos likes, que fue reproducido, retuiteado o reproducido o compartido, qué sé yo, cuántas veces. Entonces así no podemos seguir adelante. Miren, la investigación es un asunto técnico, muy técnico, que necesita mucha inteligencia, que necesita de una mentalidad acuciosa y capaz, capacitada en el tema para poder hacer eso. Eso no se puede poner en manos de patanes, de individuos que no saben ni siquiera cómo se inicia una investigación para que estén opinando y entonces martillando el dolor de una familia. Yo pienso que debemos pararle a eso. Yo pienso que cuando se trata de los delitos y ese tipo de cosas, tiene que estar vedado porque eso es una especialización. Yo no veo a la gente hablando de cómo debe un cirujano utilizar el bisturí, cómo debe un cirujano o dónde debe un cirujano meter el escarpelo para comenzar a abrir un cuerpo humano y hacerle una incisión con la finalidad de buscar un órgano y curar ese órgano. Yo no oigo a la gente hablando de eso. ¿Por qué? Porque eso es especializado. Estamos hablando de una especialidad. Estamos hablando de un asunto, de un conocimiento científico. Que aquí todo el mundo sabe de todo. Aquí todo el mundo sabe de todo. Aquí todo el mundo es manager de pelota. Aquí todo el mundo es ministerio público. Aquí todo el mundo es policía. Aquí todo el mundo es investigador. Carajo, la mayoría de la gente no sabe ni siquiera, ni siquiera cómo comienza una investigación. Entonces, déjese de estar hablando de lo que usted no sepa. Sobre todo, sobre todo, que hay una familia que cada vez que usted dice un disparate o cada vez que usted defiende o no defiende a un lado o el otro, recibe un martillazo. Y hay que respetarle el dolor a esa familia. En Norteamérica, por ejemplo, nada de esto se ve. ¿Por qué? Porque eso está prohibido. Y así debiera de prohibirse aquí muchas cosas. Cierto nivel de información. Yo no digo todo, porque hay una libertad de información, un derecho a la información. Pero también, también dentro de ese derecho a la información se va el derecho a la desinformación. Que hay muchísima gente desinformando. Entonces, debiera de prohibirse a cierto nivel, con la finalidad de evitar la especulación. Porque también los jueces son ciudadanos y oyen noticias y ven redes. Señores, hay que tener en cuenta eso. En Estados Unidos lo que publican son dibujos de alguna escena del tribunal en el momento en que se desarrolla el juicio. Nada más. Pero nadie habla del fondo de la investigación ni del fondo de los hechos. Bien, muchísimas gracias, amado José.